Resulta que hace unos días estaba en Mercado Libre buscando unos productos para un proyecto enorme del cual se van a tener más adelante si ojalá todo sale bien y de repente me aparece como producto relacionado esto que tenemos acá y no solamente estaba relacionado sino que decía que era el más vendido el número uno en la categoría de teclados para gaming dije a ver ¿por qué es justo este el más vendido? o sea claramente hay algo en particular que tiene que tener más allá de simplemente el precio no me digas que justo necesitas comprar un juego o un software y en ningún lado te cierra el precio bueno no te preocupes porque en Keysoft tenés todo lo que necesitas desde Keysoft para juegos en Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Epic Games y hasta productos como Windows 10 y Office justo en este momento están en época de ofertas por la Summer Sale y pueden acceder un descuento exclusivo del 50% si, si vieron nuestras otras publicidades, era del 40% bueno ahora por esta semana es del 50% con el código SP50 para software y esto vale tanto para Windows 10 como para Office 2019 comprar es muy simple, entramos a la página, añadimos lo que sea al carrito en este caso vamos a comprar Windows 10 ponemos este nuevo código especial para la comunidad de Suprapixel SP50 y listo vean cómo cambia el precio cuando colocamos el cupón por supuesto pueden pagar con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard y si son de Japón y nos están viendo primero que nada, gracias, un saludo enorme, también con JCB lo mejor de todo es que el envío es inmediato y tiene garantía de por vida en todo caso si necesitan asistencia pueden escribir a service.keysoft.com así que ya saben, todo lo que necesitan junto al cupón de descuento abajo en la descripción entonces compré uno y llegó en dos patadas pero quiero que vean un poco primero lo que dice la publicación este es el GX Gaming, o sea un teclado de Genius Scorpion K215 viene en español, es el layout o disposición QWERTY color negro con luz de 7 colores vamos más para abajo y vamos a ver lo que opina la gente acerca de este producto el primero dice, con apoyamuñecas excelente teclado, teclas muy cómodas las luces son lo de menos, no son teclas transparentes así que es solo un efecto estético la sensibilidad de las teclas hace que su uso tenga una diferencia gismal con teclados similares che, tremendo este review ojo, no es de los que son sensibles si escriben 10 veces una letra bueno, es como que leo esto y digo, chabón, está re bien, o sea por el precio, bárbaro excelente producto, espectacular, hasta el momento ningún problema solo que al ser tan sensible las teclas a veces se me van letras bueno, este no coincide tanto con el anterior vamos a ver qué es lo que dicen las negativas dos estrellas, malo como título funciona bien, pero la verdad es que no es realmente retroiluminado solo tiene luz entre las teclas, pero las letras no y después una estrella muy malo, mala calidad, ya dejó de funcionar y tiene un mes de uso entonces momento de abrirlo y ver con qué nos encontramos ah, y si ven que esto está previamente abierto es porque compré más cosas obviamente tenemos otro paquete y otras cosas más que no están acá así que asegúrense de suscribirse al canal si quieren ver más vídeos de este estilo y ya que mientras voy abriendo esto, casi casi me corto el dedo ah, bueno, la factura, buenísimo, gracias quisiera saber qué otros productos o qué otras categorías les gustaría que gracias Bondi qué otras categorías les gustaría que explorásemos en el canal siempre y cuando sean conseguibles saben que siempre los leo abajo en los comentarios la caja es enorme, chabón, o sea, es grande mirá qué es esto en el diseño de la caja Genius nos hace saber que este es un teclado gamer porque tenemos acá las teclas de otros colores y además tenemos la luz lo cual claramente tenemos que probar y después, más allá del modelo y la marca, nos dice que es estilo gaming es simple plug and play tiene construcción sólida y que supuestamente soporta derrames de agua y no, este vaso me lo traje porque es tarde y tengo sed o sea, no es que lo traje porque había visto la caja porque no tenía ni idea de cómo se veía bueno cosas que pasan cuando uno está cansado ahora vengo no, estoy mojando todo uu, es peor esto parece que este teclado viene en unos cuantos idiomas lo extraño es que se abre de arriba y no de abajo no es muy común tenemos requerimientos por alguna razón bueno, está bien o sea, sí qué sé yo deben estar por algo claramente así que vamos a abrirlo a ver con qué nos encontramos muy bien teclado es gigante, chabón es gigante el teclado bueno, tenemos teclado cable incorporado y listo manejate o sea bueno, saben cuánto manual necesitas ¿no? para usar un teclado realmente así que ahí está ahora vamos a un cachito fuerte el teclado se flexiona un poco por lo menos cuando lo sostenemos pero no sé quién usa el teclado de esta forma o sea, claramente hay que apoyarlo y no mucho más el cable no es removible y tenemos una cincha que es más que suficiente o sea, si tiramos de acá no creo que el cable salga disparado fácilmente el cable parece ser lo suficientemente largo ¿cuánto apuestan? ¿un metro veinte? más o menos a ver tiene que estar cerca del metro veinte por ahí bueno tenemos teclado de membrana a ver cómo se escucha y cómo se siente es una membrana media pesada o sea no es tan blandito hay que hacer un poco de fuerza no pero es que hay que darle con toda la fuerza del mundo pero claramente hay una cierta resistencia me encantaría que Flan estuviera acá que es el experto y fanático de los teclados para decirme qué onda es más vamos a ver si puedo sacar una tecla acá claramente se ve la membrana y la tecla al menos es intercambiable importante esto clave porque nos permite limpiar el teclado después de un tiempo estas teclas también son todas de membrana y no tienen un click marcado con un ruido importante sino que es básicamente membrana como todo lo otro que tenemos acá lo bueno es que no hay tanto movimiento entre las teclas o sea es correcto es muy importante que sepan que no es necesario tener todo lo que mostramos en este canal de altísima gama en el sentido que no necesitan una PC gamer de 15 mil dólares para poder disfrutar de jugar lo mismo con los teclados o sea básicamente la mitad de mi vida utilicé o más teclados de membrana y los mecánicos de alta gama llegaron mucho después y pueden tranquilamente jugar con uno de membrana rinden bárbaro la diferencia va a estar en por ejemplo después de unos años lo más probable es que algunas de estas keycaps tal vez presenten un poco de borroneo de la impresión sobre cada una de estas porque en vez de estar inyectadas con el dibujo de la letra en realidad estaban impresas por encima y ya está por ejemplo clásico que se vaya rápidamente el ISO de Windows que ahora para Windows 11 ya va a quedar viejo y el apoyo a muñecas bueno sí existe o sea no es gigante no sé si catalogarlo como un apoyo a muñecas porque en realidad para usarlo tendríamos que tener las muñecas acá y no sé ustedes pero yo no tipeo así o sea tengo que estar un poquito más lejos es más el teclado es bastante alto también incluso tenemos acá atrás las patas que son bastante finitas así que ojo con esto no les estoy diciendo que se van a romper fácilmente pero no haría tanta fuerza a ver es más vamos a probar esto ahí lo tenemos apoyado no desliza tanto o sea hubiera estado bueno tener goma tal vez acá así fuese una muy finita pero bueno tema de costos al menos la que tenemos acá evita que se deslice un cacho entonces sí acá ya para mí queda muy alto así que ahí está hay flexión al centro si hacen bastante fuerza pero parece que el teclado igual aguanta sí está claramente más marcado en esta zona igual está bien pero los teclados le podemos dar generalmente con bastantes ganas y no creo que tenga mucho drama es más nunca había un teclado que se haya roto por haberla pegado fuerte por calentura o por lo que sea lo conectamos y tenemos el block num activo se ve la luz todavía no está activada me parece a ver me parece que es acá ahí está ah sí bueno se ve la luz o sea no pasa a través de las teclas pero si la estoy viendo con toda esta iluminación es porque claramente existe aunque me parece que arranca desde acá abajo y es azul acá y rojo verde por acá o verde y rojo no hay que cambiar a ver vamos a apagar algunas luces bueno ahora sí apagué dos softbox y tenemos luz más o menos tranqui tirando a media tenue y esa es la palabra que utilizaría para describir la luz que está por detrás o en realidad alrededor de las teclas o sea en persona al menos se está viendo bastante más que lo que muestra la cámara y sí les puedo decir que hay algo alrededor de las teclas pero no es particularmente súper fuerte eso sí y me parece que la luz es fija o sea tenemos verde rojo y azul y en esta zona más o menos también azul claramente la luz está pero al mismo tiempo empieza por acá y a medida que vamos subiendo se va viendo cada vez menos o sea las teclas F casi que no se ven entonces sí como dijo una de las opiniones que leímos hace un rato efectivamente sirve para bueno tener algunas luces en el teclado pero no particularmente para saber cuál es cada una de las teclas pero sí vamos a la prueba de tipeo probando teclado de genius o gx gaming funciona bien y bueno sí este es el setup que armé para grabar esta toma pero no me pueden decir que no funciona hagamos la prueba de qué pasa cuando hacemos esto sí cuando presionan varias teclas en simultáneo lamentablemente no las tipea a ver hasta cuántas podemos tipear menos de 8 diría por eso es que por ejemplo en varios teclados mecánicos se publicita lo que es el en key rollover o sea que podemos apretar todas las teclas y las va a pasar a la pc en todo caso a ver quisiera saber vamos a apretar 4 4 4 teclas 4 teclas toma 3 5 teclas como pero antes me tomaste 3 por qué me toma 2 teclas 2 teclas 2 bueno 2 teclas sí 3 teclas 3 teclas sí 4 teclas ahora sí ¿por qué? ¿por qué ahora sí? ¿qué? no me digas que ASDF sí ah bueno alto descubrimiento o sea acá está acá hay una parte gamer del teclado de GX Gaming o sea a ver si pero por qué el WASD no tienen que estar en la misma línea porque es como si fuera que las teclas pintadas de color que son las gamer si las ¿por qué? ¿por qué? no entiendo esto vamos a agarrar dos y dos no bueno en todo caso acá no hay en Key Relover así que si necesitan por ejemplo jugar un MOBA y presionar 40.000 teclas en simultáneo tal vez este teclado no sea el mejor para ustedes pero para tipear normalmente o sea una dos teclas mantener shift y añadir algo caps lock y poner tilde en tal cosa y otra cosa al mismo tiempo claramente se puede es un teclado que se comporta de manera normal en ese sentido algo que estoy viendo acá vamos a checarlo más de cerca antes de cerrar el video son los agujeritos ahí está para que pase el agua que bueno sí claramente los podría haber visto del otro lado del teclado ¿no? o sea estas perforaciones que ven acá no son defectos de fabricación ni que faltan tornillos ni nada por el estilo sino que literalmente es por donde pasa el agua que cae sobre el teclado en caso que bueno como a mí en vez de caer en la mesa caiga directamente sobre el teclado así que bueno sí esto es real tal cual decía la caja ahora ¿qué tan efectivo es? no sabría decirles y me da lástima arruinar un teclado nuevo tirándole agua encima me gustaría saber si lo tienen qué es lo que opinan si por ejemplo utilizaron durante seis meses si se les borró alguna tecla o más de dos años o lo que sea clave que me digan abajo en los comentarios cómo es que fueron sus experiencias o por qué no contra otro que sea muy parecido a este y que tal vez sale un poquito más o un poquito menos y si eligieron ese por tal o cual razón como siempre saben que los leo abajo en los comentarios una vez más no se olviden de proponer ideas de videos similares soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos